¿Y si encontraras un portal a un universo paralelo? ¿Y si pudieras entrar en mil mundos distintos? ¿Qué es la batería de la camarita esta? Pues hoy lo vamos a ver por arriba todo Porque fuimos el otro día El último vídeo que grabé Lo grabé por abajo Y justo la que llegué arriba Pues me pasó una serpiente por la mano Se me acabó la batería Se quedó ahí la cosa con un arco petreo A medias Y ahora quería resaltirme Y nada Creo que empezaremos por arriba hoy En vez de por abajo Nada, espero que os guste La panorámica Y a disfrutar de la apocalipsis Chavales, todo el enigma y todo el misterio Te la he revelado Pero por huevo, ¿sabes? Por ahí están las cuevas secretas Bueno, por todos lados Aquí hay mil cuevas en la comarca catalogadas Y las que no están catalogadas Ya te harás una idea de por qué, ¿sabes? Bueno, eso es un ejemplo Y el rey Rodrigo vio en el pecho del robot Leyó en letras hebreas Mi oficio hago La gente no entendió ¿Qué oficio es ese que hace? En el aire en cinco minutos ¿Tienes las revisiones para la introducción? Aún estamos haciendo cambios Enfócame las cámaras Y saldremos del paso Con ustedes, el mago de Wall Street en persona Inician, los de control ¡Conecten las cámaras! ¡Conecta las cámaras, Patty! ¡Conéctalas! Emitimos Yo voy armado Pero no soy el verdadero criminal No son tipos como ellos Nos están robando Y se están yendo de rositas ¿Es eso justo? Perdiste dinero Cuando se hundió al mercado ¡Quiero una explicación! Buscaré respuestas Estamos en ello Averiguad todo lo que podáis Antes nadie hacía preguntas Estos tíos pueden destaparlo todo No des la espalda a nadie No quiero que mueras Yo intento salvarle Esto solo va a terminar de una manera ¡Chico! ¿Qué vas a hacer? ¡Me gusta el olor del napal por la mañana! Bueno, chavales Que se me despista El paseo Que me he ido para el otro lado Por si había algo interesante por aquí Pero bueno, no A grosso modo Lo importante está Por ahí Seguiremos la cresta Por arriba Por donde Me faltó grabar en el último vídeo Yo he venido a este mundo A dar la vista A quienes no pueden ver Y a quitar la vista A quienes sí pueden ver ¿Qué quieres decir? ¿Que los rectos estamos ciegos? Si estuvierais ciegos Estaríais sin pecado Pero puesto que decís Vemos El pecado permanece En pecado permanece La clave ¡Este hombre Trabajo para el demonio! Sacar aquí del pozo Poner pasta Para ese niño Que está en el pozo Y ya sabe ¿De qué va esto? ¿Sabes? Acumulad tesoros En el cielo Donde esté vuestro tesoro Estará vuestro corazón Estad preparados El reino de los cielos Se acerca Cuando sopla el viento Del desierto Decís que hará calor Y lo hace Todos sabéis leer Las señales de la tierra Y del cielo ¿Cómo es que No sabéis leer Las señales de los tiempos? Pero ahí me pasó La serpiente Más o menos O por ahí Aquí empieza la fiesta Chavales Bueno pues Tenía que haber salido ya La cova de Hércules Y no quisieron Porque claro La iglesia católica Tiene el terror Y el miedo Me conoce perfectamente De que Hay una profecía Que dice La próxima vez Que alguien entre En la cova de Hércules Empezará En todo En una hecatombe Que se extenderá Por toda la tierra Y el Vaticano Y la iglesia católica Para que no se cumpla Esa profecía No permitieron Que mi descubrimiento Se hiciera pulvo Eso sí En el lugar Que yo dije Callejón de San Génez Número 3 Bueno Hubo amenazas A mis abogados Amenazas de muerte De la alcaldía El sacado de Toledo José Manuel Bolivia Que le echaron por ladrón Por robar 400.000 euros Robó mucho más Claro Todos los del PP Robando a manos llenas La iglesia robando Todo el mundo Y claro No quisieron Prohibieron a Radio Televisión Española Que se declarara Mi descubrimiento A la agencia Que le amenazaron De Toledo A cualquier noticiero De Toledo Bueno Unas amenazas de muerte De la iglesia Y sus colaboradores satanistas Porque Toledo Es el centro mundial De todos los satanistas del mundo Por eso está la catedral Más grande de España En Toledo Bueno pues Claro que sí, primo Si por pedir que nos falte Claro Especial, especial, primo De todos los satanistas del mundo Por eso está la catedral Más grande de España En Toledo Bueno pues El robot Mi oficio hago Va a empezar Su oficio Porque está programado Para un tiempo El tiempo ya prescrito Y pasado ese tiempo El robot automáticamente funciona Sí, sí, sí Muy normal todo Sí, sí, sí Normal Normalísimo, primo Ahí no habrá nada dentro Claro, claro, claro Como está tan bien pegado No debe de haber nada O igual sí Que vayan tomando nota Los guerrilleros Y guerrilleras Alberto Canoza Friends, amigos Y colaboradores Que son muchos Ahí abajo están los agujeros Con los arcos ¿Sabes? Y tal De risas Y esto es otra cosa Esto ya Esto lo pondremos En el cajón de paranoia ¿Sabes? Y ya Nuestros espectros Sabrán que hacer Nuestros espectros No os preocupéis Nuestros espectros Están en camino Están trabajando Los ratos Hacen una camiseta El espectro trabajando ¡Jerusalén! La que era ciudad fiel La que estaba llena de justicia ¡Se ha convertido en una ramera! Queremos que expliques a esta asamblea La naturaleza de tus enseñanzas ¿Qué es esa doctrina Que tú y tus discípulos Habéis difundido Por Judea? He hablado claro Para que todo el mundo lo oiga He hablado en las sinagogas Y en el templo No he dicho nada en secreto Así que ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a quien me ha escuchado Bueno chavales Pues nada Esta es la parte más normal de todo Lo más normalito No veas tío Cómo le gustaban Hacer arquitos De puta madre ¿Sabes o qué? Madre mía Madre mía Y esto es normal ¿Sabes? Imagínate cuando No sea normal Lo que será Madre mía Menudo arquitos Más frescos Que se montaban Los colegas No veas Vaya tela tío Con las plastilinas tetras Cómo me iban Nos vamos a otra dimensión primo Ya hace más calor Ya hace más calor En esta dimensión hace más calor Que una tela daña En una tela daña En la cámara Bueno Volvemos no Nos vamos para Marte Vámonos para la tierra Te doy las gracias padre Por haber ocultado Estas cosas A los cultos Y a los sabios No penséis Que he venido A traer paz En la tierra No he venido A traer la paz Sino una esclava Ojo con su tapita O su pegote Por ahí cerca Y no te lo pierdas Que allá abajo Hay un camino Que es el camino De Moisés ¿Sabes? Ya de risa ¿Sabes? Nada Pequeñito chaval Para todos los públicos Algo sencillito ¿Sabes? Para toda la family Un saurio De estos gordos ¿Sabes? Para que lo disfruten Y aquí es a ver ¿Qué coño hay? Y es que está petado Está petado Y eso Y eso Veremos ¿Sabes cómo van dejando Los pedrolos por ahí? De hoy mira Vamos a dejar aquí Esta piedra Ay mira Parece un dolmen Pequeño Pues eso Pues eso Aquí ya Aquí ya Lo más turístico Se ha acabado Prácticamente Pero habrá Cositas interesantes También Aunque no se vean ¿Sabes? Vamos Seguro Seguro Otra cosa Que se vea Algo así Curioso Por bajo Aún Algo curioso Puedes encontrar Pero aquí ya Está todo el pescado vendido Ahora vamos a ir de vuelta Para ver la cara B El reino de los cielos Está aquí Ahora Nadie en la tierra Lo toque Es un robot Indestructible Puede destruir El planeta tierra Ya he hablado mucho Sed perfectos Como vuestro padre celestial Es Perfecto Pedid ese don Y se os concederá Buscad Y encontrados Entraréis Llamad Y la puerta Se abrirá ¿Qué padre Rechaza a su hijo? Si siendo imperfectos Sabéis dar a vuestros hijos Lo que es bueno ¿Cuánto más dará Vuestro padre celestial A aquellos que le piden? Ch Mulca ¿Por qué? Ch albeit Chle 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 Me vibra hasta el pie. Es fácil, la ruta de los Nephilim, todo recto para allí. De la Universidad de Oxford, ha revelado algo que ya la gente sabía hace mucho tiempo. Ha hecho una encuesta, esta universidad, sobre la fiabilidad, la verdad o el fraude de los medios de comunicación. En diferentes países, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Suecia, etcétera, etcétera, de Europa, ¿no? Y revelan lo que todo el mundo sabía, que en España es el país donde más mentiras, manipulación, fraudes, asudeces, están en los medios de comunicación. Los menos fiables de toda Europa, y yo apostaría del mundo. Vamos a por ellos, que son pocos y cobardes. Hasta la victoria. Que no quede perro con rabo. ¡A por ellos! Realmente le sorprende que el hombre más poderoso del mundo cause tanta controversia. Los habitantes de este planeta hemos estado buscando a un salvador. Estamos hablando de un ser cuya sola existencia ponga a prueba nuestro sentido de las prioridades en el universo. El ser humano tiene un terrible historial de seguir a personas con gran poder. El poder corrompe, el poder absoluto. Tal vez solo sea un hombre que intenta hacer lo correcto. Ahora lo sabemos, no es así. Los demonios no vienen del infierno. No, vienen del cielo. El mundo está tan preocupado con lo que puede hacer, que nadie se ha preguntado qué debería hacer. Así es como empieza. La fiebre, la ira, la sensación de impotencia, que hace a los hombres buenos. Ah, también me dirás que eso es normal. No es normal. ¿Sabes? Busquen, comparen, y si encuentran algo más normal, háganmelo saber que ya veremos si es normal o no es normal o cómo está el tema. No. O sea que un boloncho ahí enganchado, ¿sabes? Con la garra del demonio y todo eso es normal. Todo eso es normal. Y ahí está el arco. O sea, boloncho, un arco, no sé qué más queréis. Todo normal, chavales. Todo normal. A por eso me quiero. Esa es chocó el tipo de gato. Vale. A por eso me quiero. Esa es chocó el tipo de gato. ¡Solo normal! Tapanores de gigantes, los mejores canales de YouTube. ¿Han visto que haya apoyo masivo para declarar quiénes fueron los verdaderos asesinos financiadores de la niña de Alcácer? Tenían que haber masivamente las masas de gente a apoyar a Juan Ignacio Blanco. Apoyar al Padre Midian, apoyar a los medios de comunicación y decir que esto se salga, que no ha prestido nada señores, que hay que machacar a los criminales satánicos, sádicos. Nada, los medios de comunicación, más telenovelas, más polvos, más estupideces, más pornografía, más degeneración mental y física y la gente ya está en abandono. Ha aparecido ahora el gran monarca esperado. El gran monarca hará cosas grandes. Por España. Me gusta el olor del napal por la mañana. Esto es un boloncho super grande, loco. Y este otro, ¿eh? Ha aparecido un ser mítico. El gran monarca. Está por aparecer. Había leyendas. Había escritos, profecías antiguas que en España aparecerían. En España, claro. Un gran monarca que sería hispano-alemán. Vivía en Norte de España. Que traería luz a España. Que engrandecería España. Que traería descubrimientos sensacionales. Que enriquecería el país. Bueno, eso era un principio y muchas cosas más que haré. Se pensaba, bueno, eso nunca sucederá. España ya está en manos de la sotana negra. Satánica. Y ya, bueno. Hacemos lo que nos den. Son esclavos. Y hacemos lo que nos place con ellos. Violamos, asesinamos niños los que queremos. Pero además por la cara. Como en Café España, la niña de Alcácer. La niña Madel McCain. Bueno, a lo bestia. Ya lo hacen y no van a la cárcel. Encima los felicitan y los protegen. Como han protegido a todos los asesinos de la niña de Alcácer. Como han protegido a los asesinos de la hermana Leticia. Erika Ortirro Casolano. Como han protegido a los asesinos de las niñas de Bélgica. Como han... Pero si, señores. En España desaparecen dos mil y pico de niños anualmente. En el mundo desaparecen diez millones. ¿Han visto una vez en las noticias en España que se hable de este asunto? Pequeño no es. O sea, son unos pepinos de tocho de piedra que te cagas. Menudas urnas. No, no. No tenían urnas más pequeñas. Me cago en la leche. Pero tú te crees. Está acojonante. Y la peña ahí hipnotizada por la tele basura. Madre mía. ¿Cómo pueden tragarse esa mierda? Es aberrante, loco. Es que no hay otra palabra. Es aberrante. Es demencial. Demoníaco en extremo, loco. Por un lado parecen piedras, por otro lado parecen movidas de piedra con sorpresas, seguramente. O sea... Va a flipar, chavales. Todo lo que cae en manos de la Iglesia Católica, el Vaticano y sus sociedades satánicas, secretas y logias, bueno, ya puede decirse que es robo, estaufe, pisotear los derechos humanos, mentiras, engaños, violaciones de niños, robos a manos a mar, vamos. Es bestial. Y claro, la gente poco a poco se le ha ido adormeciendo, manipulando los medios de comunicación. Bueno, porque ya saben. En los medios televisivos, por ejemplo, ¿qué es lo que la gente ve diariamente 24 horas al día? Fútbol, telenovelas, telebasura, pornografía, estupideces, encuestas estúpidas, mentirosas, fraudes, películas... La gente está idiotizada. Menudo mostrenco, loco. Si ahí no han guardado nefilips o algo parecido, poco le falta, ¿eh? No sé si se apreciará por aquí, pero... Este es el que ya estaba vacío, ¿sabes? Ahí con dos huequecillos vacíos. Un poquito espeluznante. Los aviones son grandes contaminantes y a veces no los tenemos en cuenta. Colaboran al calentamiento de la atmósfera. Por eso siempre, vapor de agua, cristales de hielo. Vapor de agua es agua, pero en forma de vapor. Lo que ocurre, vapor de agua, agua en forma de vapor de agua. El vapor de agua, cristales de hielo. El vapor de agua, cristales de condensación. Tu fíjate, ahora que estamos aquí con más calma las sombras, ¿sabes? Ya que hemos visto un poco por encima de que va la cosa. Tu fíjate el conglomerado este asqueroso. Cemento. Menuda birria de cemento, tío. Pillando piedrecicas. Lo que tengas, ya es lo que pilles, ¿eh? Tenga, cemento y más cemento. Chorreas de cemento por todos lados. Grietas que se hacen luego. Está todo ahí recubierto un poco. Un ejemplo, vamos. Y ahí, aquello parece una cara, loco. Con la naricita, las cejas. El encefalograma plano y toda pesca. Y bueno, eso ha sido la visita rápida de esta tarde. Ya esta noche, en el canal de Tomás Claus, tenemos a nuestro comandante. Vamos ahí, coño. Vamos, canos hasta la victoria, joder. Y va a ir sí o sí. O sea, mejor. Cuanto antes os unáis, pues eso que os lleváis. No, no, ya adelantados. Y es fácil. Bueno, gente guerrilleros. A echarle cojones a la vida. Que ya queda poco. La liberación se aproxima. Y... Gracias a Dios, quiero añadir en este vídeo que tengo el orgullo y el honor de tener una guerrilla internacional. He conseguido, gracias a Dios, lo que ningún político en el mundo, no podría nunca. Ni Hitler, ni Napoleón, ni Stalin, ni nadie. No pudo haber hecho lo que yo, gracias a Dios, estoy haciendo. Reunir a gente, sobre todo gente decidida, valiente, joven, heroica, guerrilleros y guerrilleros libertadores en todo el mundo. Y sin tener acceso a los medios de comunicación porque está prohibida mi entrada por el internet. Estoy recolectando y reuniendo en una masiva mente cada vez más guerrilleros y guerrilleros de Alberto González que están apoyándome con todo corazón. Están ilusionados. Están siendo abiertos sus corazones. El fulgor y el optimismo y la alegría cuando pensaban que ya no había esperanza que todo estaba perdido. Ha empezado un fulgor y una ilusión y una lucha que terminará en una gran victoria. En lo que ningún político, ni puede, ni quiere, ni potencia mundial, ni nadie cuando tenga acceso, que es lo que tiene en terror, a los medios de comunicación y empieza a sacar lo gigante en España. Y el Arca de la Alianza, la Cueva de Hércules, el robot, la nave de Sordón y más cosas que vendrán. Rebele las calaveras de cristal, las líneas de Nazca, Sasomán, las pirámides, las que hay en Marte, en Venus, en la Luna. Y bueno, todos estos misterios. El mundo entero se unirá a esta guerrilla y conseguiré, gracias a Dios y el poder que Dios me ha dado, reunir en un solo hombre, en una sola idea, un solo partido, a medio mundo lo que nunca conseguirían con el poder y el dinero, ni Rockefeller, ni Roche, ni Vaticano, ni nadie, lo consigo yo. Los guerrilleros de Alberto de Rosa, ya es una leyenda viva. Es algo que hace temblar a las instituciones. Tiemblan, tiemblan. Es decir, ¿cómo es posible que un hombre que se le ha acercado y se le ha cerrado las puertas a todos los medios, que está aislado, perseguido, odiado, ha conseguido lo que ningún hombre en la tierra podría conseguir? Reunir, llamados de alguna manera, un partido, una unidad, una idea, una revolución, a guerrilleros y guerrilleras de Alberto que nos en todo el mundo. Estos descubrimientos se revelarán, pero es una desvertencia seria de que las cosas que están sucediendo no son casuales. La ayuda ya está aquí. Están viniendo a rodarles seres de la luz. Están arrestando y neutralizando, eliminando a seres de la autoridad. Podríamos llamarles demonios, como quiera. Seres rebeldes contra su propio creador. Y Satanás será el último e irá a parar a la isla de Malta, donde allí hay otros querubines arrestados desde antes del diluvio de Noé. Estamos viviendo en la época más gloriosa de la historia del mundo y la libertad de la raza humana. La vida, lo que Jesucristo prometió al dar su vida. La vida eterna recuperada de una vez. Jóvenes, sano y fuerte para los sobrevivientes que serán millones. Así que gracias guerrilleros y guerrilleros de Alberto que nos en todo el mundo. Recibir entusiasmo, estímulo, energía y un fuerte abrazo. Y a por ellos, a por ellos que son pocos y comandantes. A los poquitos honrados que quedéis, por favor, manteneos en la lucha. ¿Eh? Así que ojitos, será mucho más grave cuando empecemos a destapar las traiciones. Porque esos han traicionado al pueblo y dicen que van de su lado. Aquí lo dejamos. ¡Buenos días, señores! ¡Buenos días!